La salmonicultura chilena nuevamente vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de que la Agencia de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos detectara la presencia de un químico cancerígeno en un cargamento de salmón que en Marin Harvest produce en la región de los lagos. Como resultado del hallazgo, todos los envíos de salmón fresco y congelado de esta transnacional quedaron suspendidos. El producto cristal violeta es utilizado para la eliminación de hongos y está prohibido en nuestro país, como en Estados Unidos, por sus efectos cancerígenos. Este producto se ha usado en aplicaciones animales como antifúngico, pero no está autorizado y no tengo antecedentes que se haya usado en Chile en salmones, al menos en los últimos años. De hecho, todas las inspecciones que ha hecho el servicio en los centros de cultivo no se ha encontrado nunca este producto. Pese a ello, las autoridades norteamericanas están investigando las fuentes de contaminación, donde según la empresa noruega, que no quiso entregar un pronunciamiento frente a cámara con INET Televisión, informó mediante una declaración pública que está analizando la cadena de producción completa. Asimismo, se informó que está colaborando con la institución norteamericana para aclarar esta situación, lo que incluye trazabilidad total de sus productos y también la realización de pruebas con laboratorios externos. Desde Cerna Pesca, en tanto, se inició una investigación. Estamos en este minuto haciendo una inspección a la empresa Marine Harvest para revisar los registros y los antecedentes que existen con esta partida de peces para poder hacer el seguimiento y conocer de qué puede tratarse el problema. Es importante señalar que los embarques que se envían a Estados Unidos se hacen a través de certificaciones privadas que contratan las empresas. Estados Unidos no reconoce al Servicio Nacional de Pesca como entidad certificadora, pero eso sí, cuando se producen problemas, ahí se contactan con el servicio para pedir verificación y antecedentes en origen, lo que, insisto, aún no ha ocurrido. Aún así, hay preocupación institucional por el impacto que este hecho pueda provocar, y lo cual quedará dilucidado en un mes más cuando Cerna Pesca tenga los resultados de esta indagación. Nosotros tenemos un rol que nos confiere la ley, que lo estamos haciendo. Nosotros, en los últimos años, no se ha detectado nunca presencia en los centros cultivos de este producto. Tenemos, hay un dictamen, hay un documento legal de servicio que dispone que este producto no puede ser usado y no ha sido detectado, salvo, como decía, la última oportunidad del 2007, que en esa vez se constató que era una contaminación por el alimento de los salmones. Luego de algunos meses sin producción, la compañía en Chile había retomado los envíos de productos frescos a Estados Unidos, pero no alcanzó a ingresar al mercado debido a la detección temprana del químico. Dada la situación anterior, el embarque fue detenido para la toma de muestras y testeos correspondientes, cuyos resultados estarán disponibles en un plazo de entre 7 a 10 días más.